Preparamos el equipo para jugar contra Ferro, sabíamos que teníamos grandes posibilidades, ganándole a Ferro, de estar en la punta. Y bueno, sucede que los toca Maldonado, y en el momento del partido, ya los 15 minutos ya los amolesta un jugador, los cobran una jugada que no existió, y es como que empezamos a tomar un poco de precaución por ahí, lo veíamos que no era bueno para nosotros, veíamos que hubo algunas jugadas ahí que como que no los cobraban cosas, y bueno, termina el primer tiempo, cuando estamos en el victorio, hablamos un poco con los jugadores, que tuviéramos cuidado, y bueno, sucede que nosotros metemos el segundo gol, los ponemos 2 a 0, y después empiezan a aparecer jugadas, por ejemplo, que las vieron los periodistas, full es fuerte, que no los cobraban, una mano del chico Cardoso, que le rebota en el cuerpo, y abren la mano, le pegan la mano, que tampoco la cobra, y no los permitió un cambio, en un momento iba a poner al chico de Gal, me hizo un cambio, no me lo permitía, seguía la jugada, como que apuraba, y en ese momento se me lesiona la sala, y tuve que cambiar el cambio, bueno, hice otro cambio, bueno, pasaron un montón de cosas ahí que veíamos nosotros, que no lo favorecía para nada. Después, lo último fue cuando dio 6 minutos, que nos pareció una locura, y bueno, dentro de esa locura, Ferro mete el gol, el empate, y previo a esa jugada, previo a esa jugada, los cobra un penal, yo el penal no lo vi, pero le puedo dar la derecha al referente, pero en ese penal me amolesta el jugador, que había sido mal amolestado en el primer tiempo, y me lo expulsa, el problema más grande mío vino por ahí, tuve que retrasar las líneas, ya era difícil, Ferro se los venía, no se podía detener el juego, porque parecía que quería que lo siguiera, el arquero nuestro le pedíamos desesperado, que te quería cambiarse un botín, que se le había roto, y no los daba bolilla, hasta en un momento le tuvo que enseñar el botín, para que estaba roto, y... Se allanaba el camino para que, bueno, se logre el empate. Sí, nosotros lo vimos así, y lo que más lo llamó la atención, los 6 minutos. Yo hoy si me preguntás, te digo sinceramente, no sé cómo es como persona, porque no lo conozco, pero a nosotros los robó el partido, los robó el partido, y esa es la pena más grande que nos queda a nosotros, un club humilde como es La Guajita, y si acá no tratamos de corregir esas cosas, yo les digo a los chicos, mientras estén La Guajita, a La Guajita lo van a tener que respetar, como todos los clubes, y es, te digo, una vergüenza deportiva, lo que hizo este señor, me pongo en la mano del corazón, cuando un árbitro es malo, es malo para los dos. Con eso te lo dejo para que lo analicés, acá algo pasó, porque no puede ser, jugadas puntuales que nosotros vimos, y que las ha dejado pasar. No sé qué decirte, pero te digo sinceramente, la verdad, a nosotros los robó el partido.